El matrimonio sin duda nos cambia la vida, pero hay matrimonios que pueden cambiar la vida de un país, bueno si no cambiarlo por lo menos agitarlo. Hola que tal, que gusto que nos acompañe de nueva cuenta, soy Vicente Galvez. En la política tradicional mexicana las esposas de los presidentes cumplían dos funciones principalmente, una un cargo honorífico en el DIF y la otra acompañar a sus esposos en actos y en eventos oficiales. La protagonista que les vamos a presentar el día de hoy ha roto con todo esto, se ha convertido en un factor real de poder, para ilustrarlo nada mejor que la oficina que está atrás de mi, ahí es donde despacha y era la oficina donde solían hacerlo los presidentes. Lo invito a pasar un día con Marta de Fox, presidenta de la fundación Vamos México. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Qué lindas camaritas. Ya no son las camarotototas. Buenos días. Empezar el día. ¿Y qué tal? ¿Está llena la agenda? Llena, llena la agenda. Ya para ahorita ya llevamos varias actividades. Deporte, llamadas por teléfono, de todo, de todo. No me presto una prima teniente, por favor. Sí, sí, sí. Y la primera pregunta se nos fue, que es la más importante, ¿no? Estamos a ver si eres Marta, Marta Saúl de Fox, Marta de Fox. Señora Fox. Que me diga quién, ¿ustedes? Marta. No, la gente, ¿cómo te dice? Marta. Marta, Marta. ¿Tú qué pensabas de niña? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, lo que pasa es que de niña como que te dejas llevar un poco por el día a día, ¿no? ¿Qué piensas? Pues lo que entonces estudiar, yo me casé por primera vez de manera muy temprana y luego, bueno, lo que la vida te ve enfrentando, que hay que irlo asumiendo como viene. También me di cuenta que el poder servir a los demás no tiene nada que ver con que si se tiene mucho o poco dinero, sino que dar un poco de tiempo a servicio a los demás vale siempre la pena. Así sé que también empecé a incursionar en la parte social. De repente, por circunstancias también de la vida, llegó el momento en que me vi ya involucrada en política, pero no, no, no. O sea, nunca nada pensando en que yo voy a ser esposa y presidente de la república. Bueno, eso no estuvo jamás en mi mente. Se fue dando. Como se dan las cosas más maravillosas, ¿no? Sin que las planees, sin las pienses, sin que las tengas en la mente. Una sola vez que sí tenía yo en mente, y dije, porque además así lo soy, quiero ser una alcaldesa de la ciudad donde vivía Celaya, Guanajuato. Fue una posibilidad que no se dio. Luché por obtener esa alcaldía. Creo que fue un aprendizaje, pero fue así como un tonito que le ponen banderillas. Y ahora más, desde luego, fui víctima de la injusticia, de la inequidad de las mujeres, ¿no? Recuerdo un evento maravilloso donde los señores eran puros hombres, además, aplaudieron. Cuando yo me retiraba, decía, es maravillosa, pero es mujer. Entonces, todo eso lo hemos ido superando como mujer, como mujeres valientes que las hay muchísimas. Y, pues, de repente, como que desperté a una maravillosa realidad. Son una belleza, parecen de brujas. Son una belleza. Cómete una conchita siquiera, algo que te caiga el estómago. ¿Tú me quieres hacer engordar? No, tú me quieres hacer engordar. No, estás siempre muy delgada. ¿Tú me quieres hacer engordar? No, y luego déjame platicarles que ahora, a consecuencia de la operación del presidente que tiene que hacer mucha rehabilitación, yo aproveché para también hacer ejercicio con él. Ay, pero eso está maravilloso. Entre mañana y tarde, cinco kilómetros diarios. ¡Qué maravilla! Claro, o salimos en la tarde con él al bosque de Chapultepec a caminar y en la mañana banda. Y luego aproveché. Yo no sabía nadar. De chica nunca tuve la oportunidad. Entonces, como ahorita parte de la rehabilitación del presidente de la alberca, nada más que te digo, esta es la mía. Entonces, me hicieron el favor de ponerme una maestra de natación, que es una maravilla mujer, y estoy feliz porque no hace nada. Vivirás tan rápido. Y en tres semanas. Lo es cierto. ¿A quién vamos a la puerta? Rosario. Rosario, hola. ¿Qué hubo, Rosario? Mexicana, orgullosamente mexicana, tesorero de los Estados Unidos. Muy bien, muy contenta de ser yo orgullosa de ti. Qué linda, qué linda. Hola, 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 qué gusto. Su firma está en los billetes de Adola. Orgullosamente mexicana. Sí, definitivamente. He asumido también, y lo hago con gran gusto. No es que lo haya asumido, es que me gusta hacerlo, lo disfruto. Cuando puedo servir de puente para que las cosas sucedan. Cuando pueda servirle puente para facilitar que algo llegue a suceder por el bien de nuestro México, desde luego que ahí estoy presta para hacerlo. Por no habernos empoderado, las mujeres fuimos sometidas, violentadas, agredidas, desplazadas, ignoradas, excluidas, marginadas, empobrecidas. Y así, como una más de sus víctimas, porque yo también lo sufrí, en el cargo de la propia muchas de estas situaciones, puedo asegurar que en el fondo de toda desigualdad hay una falta de respeto a nuestros derechos humanos. Siendo hoy el día 8 de mayo, a las 9.30 de la mañana, declaro formalmente en la grado de los trabajos de este foro. Te he repetido, muchas gracias. Aplausos 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 La primera pregunta que me voy a obligar a hacer es la que me hace toda la vida. ¿Qué opina usted de Marta Cermines? Te la respeto muchísimo. Que puede o no gustarme algunas cosas. Sí, de repente me pasa. Pero que son también señales claras del nuevo México, un México donde debe de imperar la tolerancia. Me hace reír, yo creo que la risa es una manifestación de la alegría del alma. Entonces, me encanta Raquel. ¿Qué es lo que más le gusta del poder? Las esposas de los presidentes tenemos poder. Quien lo negara, bueno, yo si lo negara sería absolutamente deshonestante. No lo quiero ser. Lo importante es ese poder, usarlo para servir, no para servirse. Qué bueno reírse de uno mismo, ¿no? ¡Hombre! Yo me río muchísimo. Al presidente a veces hasta de broma me dice, porque además yo me río mucho aquí, memo es testigo, me dice, te rías tanto que te vas a arrugar todo el día, te estás riendo. Digo, es que tampoco no tengo por qué no reírme, ¿no? Ay, los quiero mucho. Música 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 Bueno, Carlitos, oye, el presidente va a llegar a comer, con sus verduritas alrededor como le gusta el señor, deje el jitomate solo porque eso sí se lo come, se lo come Rodrigo para que coma con su papá, ¿ok? Bueno, ok, ahí te encargo el chaparrito. Gracias, sí. Música Hola Marta, ¿bien? Hola, bien, bien, ¿cómo están? Música Agradezco de todo corazón la invitación a este magnífico evento. Aunque no puedo estar físicamente con ustedes, lo estoy con mi corazón. Música Música Que se han sentado en una misma mesa para unir esfuerzos. Música ¿Otra vez? ¿Todo? Sí. Y si no cortamos donde pase el avión y seguimos porque no lo vamos a lograr. Ok. Música ¿Cómo va la comida chaparrita? Ya señora y Ana. Oye, entonces este, este es por si Rodrigo. Sí, Rodrigo. Y luego aquí vas a hacer el caldo. Sí, hay que tener las lechugas. Ponle el elote. Sí, ya. Me gusta mucho. Tervanzo. Col. Col también. Bueno. Ok, y luego ya le pones su cocido y le ofreces de los dos en el caldo. Sí, señora. Y desmenuzado, como a él le gusta, con sus verduras. Y su verduras de pate. Y este, y su arroz mexicano. Claro que sí. Ok. Bueno, y frutita de postre. Sí, señora. Gracias chaparrito. Todo listo. Todo listo. Todo. Bueno, chicos, en dos minutos estoy fuera. Correcto. Clau, muchas gracias. Aquí Marta. Vale, nos vemos. No somos las grandes cosas. Somos instrumentos de alguien todopoderoso que nos puso en un momento de nuestra vida, en un lugar determinado que es, sin lugar a duda, el lugar que a mí me toca ahora tener muy afortunado. Yo debo reconocerlo. Pero por lo mismo que lo reconozco me siento con una gran responsabilidad. Entonces, bueno, el inicio de esto fue ¿Cómo me inspiro para inscribir? Pues así me nacen las ideas de estos profundos sentimientos que tengo. Pero luego ideas que no solamente quiero plasmar en un papel, sino que se convierten para mí en ideales y en ideales de trabajo para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay más problemas. Quédese con nosotros porque al regresar del corte, Marta de Fox responderá la pregunta ineludible y nos dirá por fin si quiere ser candidata a la presidencia o no. Continuamos. Nos interesa su opinión. Escríbanos. Nuestra dirección electrónica, undiacon.com.mx Gracias. Muchas gracias. 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 Al final. Ay un castillo en las nubes. Te juro. De belleza tal. Buenos tardes. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Andan trabajando con esas cámaras o no? Y este es el bebé, Vic Todo amigo Mira, va a ver bien la cámara Mira, la cámara Ok, te pasa por Yo ya lo pellizqué con el plástico Con esto Ahorita nos ponemos en traje de carácter Y nos vamos a ir a caminar Aquí en Chapultepec, a falta de botas Trae mocacín y eso sí Va a conmocionar al mundo Yo creo que no se han dado mucha cuenta Yo no he visto todavía que nadie Nadie ha comentado nada Pues ya, pues vamos a tener ¿Qué hacen en las tardes cuando tienen tiempo Y no está apretada la agenda? Básicamente ejercicio Si se puede O estar aquí con la familia Merendar temprano Y afortunadamente la señora Marta también Ya se acostumbró a acostarse temprano Eso quiere decir que no solía hacerlo Y ya para las nueve de la noche Ya estamos en reposo y descanso Para levantarnos temprano ¿Películas no les gusta? Pues ahí jugamos con la tele un poquito Y solo para agarrar sueño y quedarnos dormidos O fin de semana O fin de semana De repente nos echamos alguna Alguna peliculita el fin de semana Sí Pero entre semana no Ya Permiso muchachos Ahí venimos Muy bien Buenas tardes ¿Se puede lograr privacidad? La posible privacidad que podemos tener Sí, tenemos evento con las mamás de presidencia Las mujeres que son 320 Que trabajan aquí 320 mamás Sí, bueno, como decía el presidente Es un lugar de Dentro de toda esta vorágine Donde se puede tener un poco de paz Y de lugares de reflexión Como son los jardines Además como ustedes vieron La cabaña, la casa que es pequeñita Es un verdadero hogar Que eso es muy importante para nosotros Hay privacidad dentro de lo que se puede Porque bueno Por la propia envergadura del presidente Pues la seguridad, ¿no? Dan ganas de salir de esta jaula, ¿no? El otro día comentábamos De ir a otros lugares Aunque la jaula sea de oro Aunque sea para salir a misa el domingo Sí, sí, sí O a un restaurante O las salidas cuando podemos al rancho Eso es lo mejor Las salidas Las salidas fue al rancho ¿Cómo le hacen para compaginar las ajenas? Esa es la parte más difícil Tú eres la que compaginas Esa es la parte que Bueno, que desde luego Para mí Hemos marcado prioridades ¿No? Y mi prioridad Por sobre cualquier otra cosa Es el presidente Buenas tardes Gracias Buenas tardes Muchos de ellos Buenas tardes Buenas tardes Muchos de ellos Sobre todo con tema social Muchos de ellos Sobre todo con tema social Los compartimos Pero es ese Es ese trabajo De cruzar Entonces yo veo Lo que hace el presidente Veo lo que vamos a compartir En eventos Y luego ya Acomodo Ya El resto ¿No? Sí Igual lo hacemos En las viajes internacionales Los patitos que andaban aquí ayer No, no ¿Así era aquí? Creo que estaban más adelante No, estaban en el otro arrastro En el otro puente ¿Dónde están los bebés? Están guardaditos Siempre hay que estar alertas No, de que no te traicione tu propio yo Siempre hay que estar alertas Pero la tónica es seguir trabajando Seguir entusiasmada con la tarea Y así me levanto Y me acuesto Todos los días Oye, mañana Mañana Nos vamos en la tarde A León ¿Qué Qué programas tienen preparados? Tus hijos Para el 10 de mayo Comer, amor Vamos a ir O es sorpresa No, no ¿A dónde vamos a ir a comer? A casa de Manuel Ah, con Manuel Sí, a su casa ¿A quién invitó ahí? Nada más Nosotros Hijos y nietos Y las hijas Y que quieran ir Sí Y además Para festejar a la mamá Y a la abuela A la abuela A la abuela A la abuela A las abuelas Tratos de los niños Héroe Mira, le trajeron flores Al escuadrón 201 ¿Será festejo ahora? Sí Yo no recuerdo Que le trajeron Hoy más bien es natalicio ¿Qué? Miguel Hidalgo Ah, claro Sí, hoy estuvimos en Guanajuato Pero eso no sé por qué está guito ¿Por qué lo pondrían hoy? Pero ya se ve medio seca Sí ¿Hasta cuántos son? Son pasos Dos mil doscientos pasos Millas Kilómetros De kilómetros De kilómetros Ya llevamos Unos setecientos cincuenta Tres Un kilómetro Se tiene cuenta Ciento ocho calorías Apenas Tres calabacitas Veinticuatro minutos Voy a cenar Voy a cenar Tres calabacitas Ahora, la segunda obsesión de la prensa mexicana Es Marta Sahún como candidata presidencial Es que todos los días digo no Pero bueno, insisten, insisten ¿No? Dile así como López Obrador Que no ¿Cómo? No, no, no Yo he dejado claramente Establecido Justamente Lo que el presidente acaba de decir Que compartimos un proyecto Un proyecto común Que nos une En términos de trabajo Y de amor por nuestro país Y que ese es mi proyecto Ese es mi único proyecto No tengo ningún otro Compartir mi vida entera A la vez, Vicente Dale vuelta por aquí Porque por ahí no paso Por ese puente no paso Buenas tardes ¿Qué tal, presidente? Bueno, y finalmente las elecciones El 6 de julio Me parece que vamos a vivir Un buen proceso electoral Que va a fortalecer La democracia en México Y que nos va a dar Un nuevo Congreso Una Cámara de Diputados Que va a venir Con mucha Cercanía De los ciudadanos Y por tanto Con ideas nuevas Con propuestas nuevas Que seguramente Buenas tardes Gracias 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 Que seguramente Nos permitirán Avanzar como país Y las señoras Como lo ve Compartan Suscribo 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 No, no Es obvio que así es Como él lo describe Así que iré El resultado Vendrá precisamente De la tarea Que hagan los candidatos Y de su capacidad De convencer La subidita La subidita ¿Cuántas calabacitas? ¿Cuántas calabacitas? ¿Cuántas? ¿Tres kilómetros? ¿Eh? ¿180 calabacitas? Ay, ni doscientas Qué baja Mirá Cuatro ¿Qué dos? Cuatro Seis calabacitas Tenemos a doscientas Con esta última subidita Sí Bueno, le cumplimos Al médico Los tres kilómetros Vamos a ver a Rodrigo Vamos a ver a Rodrigo A jugar ¿Qué? Otra vez Vamos, vamos, vamos A la zona Lo que la tires a la zona Yo estoy contento Otra vez Va Véale, ráspala Ráspala Por arriba Va Véale Véale Vá Dejaste en mi vida La huella de un beso De un beso Que nunca Te devolveré Para Marta de Fox No hay nada más importante Que la familia En especial Sus tres hijos Para conocerlos Viajamos a León, Guanajuato A celebrar con ellos El Día de las Madres Esa es una máquina Esa es una locomotora ¿Quién es su rata? Platícanos un poco Mis nietas A ver, les presento Voy de chico a grande Ok Fernando El más chico de mis hijos Jorge El que le sigue para arriba Manuel El mayor de mis hijos Y ella Manuel ¿Cómo se llama tu papá? ¿Gordo? ¿Dónde está el gordo? Gordo ¿Y yo a Marta? Marta Marta ¿Cómo hace la campanita? ¿Cómo hace la campanita? ¿Cómo hace la campanita? Los papayos son de arriba Mira, ve cómo baja la pelota La barba ¿Ves cómo baja la pelota? 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 Se cae Se cae Se cae Se cae Uy, uy, cógela Cayo Vámonos ¿Cómo le haces para buscar tiempo Para estar con la familia Y sobre todo con las nietas? Bueno, los fines de semana Son el tiempo ideal para eso Y las niñas viven aquí en León Entonces, generalmente, sábado o domingo Dependiendo de lo que cada quien tengamos que hacer Nos ponemos de acuerdo Para ver a las niñas y a sus papás un ratito Así es de que O ellas vienen a casa O yo me vengo para comprar Y el presidente las quiere muchísimo Mucho, mucho, mucho Y ellas la quieren mucho ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ahora tú Tú barre Moni, échale, tú barres A ver Movimiento de la Tierra Vamos, vamos Muchas gracias, adiós Marta, esta comparación que te hacen con Eva Perón ¿Te ves tú algún parecido con ella? No, absolutamente No, y no es que No reconozca yo que hizo Lo propio en su tiempo Eva Perón Me parece que son tiempos distintos Países distintos Contextos diferentes Y cada quien vamos haciendo Más que lo propio Lo que creemos que debemos hacer De acuerdo a nuestras propias convicciones Y en el momento que nos toca vivir ¿De dónde crees tú que haya salido? Hola, hola Hola, hola ¿Vienen a visitar a Explora? Sí, sí Eso se lo que chiste Hola, chiquillo ¿Cómo estás? Marta no es algo Pero yo creo que ¿Me pongo yo? Cada quien somos únicas e irrepetibles De hecho, así es el ser humano Marta Sagún de Fox Es Marta Sagún de Fox Que aprende de muchísimas mujeres No solamente mujeres Que han tenido que ver con la propia historia Haciendo mujeres Que encuentro todos los días Mujeres pobres Mujeres en comunidades Mujeres en el campo Verdaderas heroínas Anónimas Anónimas Que la pasan Muy requetemal Y que sin embargo Al día siguiente Ya están de nuevo de pie Sacando adelante a los hijos Con las más grandes carencias Materiales Pero con un gran espíritu De trabajo Y de entrega Para con los suyos Verdad Moni Y yo tampoco Sin Moni no puedo ¿Verdad Moni? Sin ti no puedo No puedo ¿Qué cuentera eres? Híjoles, qué barbera Ya la penada Ya la penada No te vas a pegar aquí Pero además son increíbles Siete y media merienda Y luego cama ¿Verdad? ¿Verdad una llanta? María las ha hecho un punto Con la base de dos ¿Quieres una qué? Una llanta ¿Una llanta? A veces sí Ojalá Eso le va a pasar seguido Lo de los tobillos Salvo que desarrolle Más musculatura Pero no hace suficiente ejercicio Pero ahorita apenas empezaba Con el entrenador de menudo Y ya le pasó esto Y ya le pasó esto Y lo bien que jugó Ese día que tú estabas ahí No sabes lo bien que jugó ¿No si me dijeron? ¿Se la pasa? ¿Me animó? ¿Coca? ¿Quieres coca? Bueno yo tengo ¿Qué vas a usar de carne? ¿Quieres? Voy a hacer un ¿Qué es? Un prime ribai Y fibón y filete Del que escojan ¿Qué sabes hacer? Pues usted Para mí hay una sola cosa Que es la más importante Por sobre todo La rectitud y la tranquilidad De conciencia Yo vivo feliz Tranquila Porque tengo Absoluta tranquilidad De conciencia Que he hecho En cada etapa de mi vida Todo aquello Que he decidido hacer Con absoluta libertad Y que de los errores Se ha aprendido Y que a través Desde ese aprendizaje He podido ser Cada vez una mujer Mucho más realizada Y mucho más feliz Para compartir esa felicidad Con los míos Sobre todo con los más cercanos Mi decisión ha sido Y será Compartir el resto De mi vida Al lado de Vicente Fox Él ha dicho Cuando termine La presidencia De la república Nos iremos a casa Al rancho San Cristóbal Sé Que él siempre tendrá Esa necesidad De servir a los demás Necesidad que yo comparto Desde dónde Cómo De qué manera No lo sé Vamos a dejarlo al tiempo De Marta de Fox Molesta a algunos Su protagonismo Que de lo que diga O haga Se desaten polémicas No sólo hacia el Partido Acción Nacional Sino también hacia la presidencia De la república Y es que dicen La gente no votó por ella Sino por Vicente Fox Pero Desde hace dos años En que inició este matrimonio Marta de Fox Escogió tener un papel protagónico Y en los próximos tres años Lo continuará teniendo Para cumplir su misión Gracias por su compañía Con una producción de Ari Camino Soy Vicente Galvez Y esto fue Un Día Con Si checamos con jabón Y si hace burbujitas Es que sale Pues si no También huele No, mi hijo Pero si tenemos duda Nada más con tantito jabón ¿Jabón? Jabón Jabón Y si sale Sí, de verdad No sé De la compostura De verdad ¡Gracias!